Y se volvió a prender la mecha compa Tamayo Puro cerebro bombo oiga Pa' quedar La sarda muy bonita Tienes que ser tronco de muy buena rama Sigue siendo el mismo Gracias a los chismes se ha creado la fama No se olvida de los viejos tiempos Cuando no cargaba ni pa' una caguama No presume pero si quisiera Le vuela la rosca a varias bucanas Si mira El gallo es silencito Pero se defiende Trae la sangre fina En sus velas Corren los quinteros Antes eran pocos Hoy muchos se arriman Es muy cierto yo vengo de abajo El film fue el trabajo También mi rutina Pero hoy doy gracias a Diosito Por la bendición Y por darme la esquina Nada me ganó con presumir Pero puedo asumir Se los puedo decir Nada fue regalado Es verdad No les voy a mentir Les tuve que sufrir Desde abajo venir No fue grato el pasado Pa' los que han preguntado por mi Soy Quintero a morir Y me apodan el turi Soy ese mentado Y vámonos pa'l remolino Primo Pepe Y carnal feo Y carnal José Y sin olvidar al mono ¡Ay no más oiga! La riqueza Se porta en la mente Y el aún siendo pobre Su mente no cierra Siendo niño Con solo catorce Dejo Zacatecas Familia y su tierra Él dejó su rancho El remolino Y en llegar a Winton se enfoca Y se aferra Y logró lo que un día Se propuso En la vida Se opuso Pero le dio guerra Ay les dejo Para que analicen Que nada es pa' siempre Ya les pasa el dato Es por eso En una avalancha Tomando cerveza Se eleve al muchacho Los amigos son pocos Y fieles Y Felipe Mora No me deja abajo En mi troca En las placas De apodos Se despide El turi Este fue mi relato Nada me ganó Con presumir Pero puedo asumir No se los puedo decir Y nada fue regalado Es verdad No les voy a mentir Le tuve que sufrir Desde abajo Venir No fue grato El pasado A los que han preguntado Por mi Soy Quintero A morir Y me apodan El turi Soy ese mentado Cerebro Pobá Cerebro Cerebro